La lluvia y la hueteria 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 Rosa querida, la preferida de mis encantos Cariño santo, voy a expresarte ese y boter Por ti me inspiro para adorarte en este canto Y así entregarte toda mi alma hacia tu pasión Rosa del campo, rosa temprana, rosa galada La extrañada, la apreciada del moraijú Eres la reina de todas flores, la codiciada La que enamora, la inspiradora del culucú Rosa dorada, la admirada de los frejeles En tu fragancia, en tu fragancia Para que pueda alivar el necta de mil placeres Y estar pendiente de tu perfume, amándome ver Rosa hermosa, la más vistosa, rosa docina La exquisita, la más graciosa, amando bajar Eres la diosa de mis amores, planta bendita Quiera la dicha y a tu ladón te se apretar Rosa del alba, que en la mañana llama a mis ojos Miles antojos, pasan mi mente lo que se hace Hoy ya no puedo vivir angustiado por tu presencia Esta impaciencia golpea fuerte ese recorrer Rosa dorada, rosa del campo, rosa galada Mi bella amada, solo a tu ladón te sé y coser Amor eterno, quiero ofrendarte flor de mi vida Rosa querida, soy el bohemio de la hijuja Rosa querida, soy el bohemio de la hija Floresta hermosa, su espero quiera Paquismoún, saints suerte Palomita vieja y daré de beja de bebé A este neta roba bandera y tira de jeca Ya a mi tera llegó, sentí vea, bucea tan prime Capi y broyes de esa bandera y tira hoy más Arroyito lo usaba, hojas salían de pete Piqui, cuera, cojare, caja, lulo, tañe y mel Esa tira en bola y ju, y pipeta serigui Pe tu pa, hoy tu pa, ay, sayayo, ay ju, bomo, coime Palomita vieja y daré de mi mente alelada Dere gente ayer ureda, rojeza y pibribe Dere humilde campesina y jazmín de la floresta Dere acuere sañua, bocea, tabeta, andeleje De hoy mire yocuaipu, de un privado de lejano De pepo, ali, del uva, culo, u, sem, baena El perfume de tu amor es la dicha de un verán Dere acera, coibotivi, 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 jamuá Del jardín más bello traigo esta canción A una niña buena joya de este hogar Así yo le canto con alma de niño Este humilde verso de felicidad Sus padres dichosos lo vieron nacer Flor paranaense, la luz para ver Gloria severina, tan encantadora, divina Criatura diva de un querer Gloria severina, tan encantadora, divina Criatura diva de un querer Hoy ya juega y canta contenta, feliz A la vera creste del río Paraná Cual tesoro, amor de mi Paraguay Mi taco y a mí Y mi amor, amor Rogaré al supremo que sea esta niña Dicha y alegría de su dulce hogar Que con su sonrisa y gran corazón Llena de esperanza a papá y mamá Gloria cantará por la que le esperará Nacida bien y heredera de él Será ella onda de su casa amada Seguirá la senda, la senda del bien Será ella onda de su casa amada Seguirá la senda, la senda del bien Hoy ya juega y canta contenta y feliz A la vera creste del río Paraná Cual tesoro, amor de mi Paraguay Mi taco y a mí Y mi amor, amor Más atrás, mi amor, amor de mi Paraguay Alfa, amor de mi Paraguay Ya no encuentro a nadie más, a quien adoro yo Mariposa de la selva, contigo soy feliz Llevarme donde quiera, contigo donde vaya Arrullame en tus alas, para poder vivir Sin ti siento perder, ya toda mi existencia Pedime lo que quiera, que solo soy de ti No dejes que tu vida, se cubra de otras cosas Que amar es tan divino, que Dios nos enseñó No dejes que tu vida, se cubra de otras cosas Para mí, mi cabrón, en mi mente, se abría Ajá, cante voy, mamón de leico, fájate Utene, ve, ajá, pe, yeico, oñón, divés Sin ti siento perder, ya toda mi existencia Pedime lo que quiera, que solo soy de ti No dejes que tu vida, se cubra de otras cosas Que amar es tan divino, que Dios nos enseñó Glorio bendita es tan divino, que Dios nos enseñó La verdadera noche, reina creste celestial Depote, tu se acabe, ya esa indipe, pe, jare No hay flores más sagante, ni a que tu se ve, se ve Eres dama de la noche, eres Dios a no turnar Pe, jarente, depote, fama, ya cuela, ya bebe Y esa indente, quizá, pe, pe, oh, we, que van en bojito Ya me hijo, peinarú, cacue, guie, irete De los huele, amón, de que, pa, animaron de pirú Eres flor de mi esperanza, que te defuma mi destino Y que tú, de pa, y con, de pot, y curu, ca, juu Ruego a Dios que ilumine tu sendero por la vida Z Se améz particularly animantes, büyu He decido, bienven, descente Be, jarente, depote, fama, ya cuela, ya bebe Ya sea indente, quizá, pe, oh, we, que van en bojito Z Ve a ver, go, peinarú, ca, agüe, uí, ireté De los huele, amón, de que, tá, animaron de pirú Crowderon de pirú ¡Suscríbete al canal! Jodando por el mundo, pensando en mi destino, cruzaba los caminos en busca de un amor, rogándole al Señor, escucha el peregrino, que soy muy perdido, implora su calor. La Virgen desde el cielo, dirige mi sendero, sellando mi pasado de desesperación, renueva la ilusión de mi fatal tormento, logrando en un momento la dueña de mi amor. Música ¿Qué cosa más divina sentirse enamorado, formar un nuevo mundo de bella adoración? Música Música Hoy digo con fervor, al triste peregrino, que busca en el camino, olvido del dolor. Música Luchando con tesor, tendrás tu merecido, será muy preferido, por el guapo y buen varón. Música Música Sin ti lo encuentro sosiego, cangueteo y masaje. Música 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 En mi sentido murmura, refleja el recuerdo Nuestros amores sagrados, oye, oh, venganá Mis versos cantarán, los túo más famoso De Kevin O'Man escoigo, oye, estoy embaracá Adiós palomita blanca, ajá mi marín o sé Adiós mi estrella temprana, broma se tiene y no sé Ay, adiós palomita blanca Adiós palomita blanca, ajá mi marín o sé Adiós corazón extraña, mantendé y coleñé Ay, adiós palomita blanca Adiós palomita blanca, mombirí ajá de ser En mi tierra tan lejana, de por el clima y cobé Ay, adiós palomita blanca Adiós palomita blanca, ajá mi marín o sé 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!